Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Este video es un video así como que me siento como medio rara porque ya me acostumbré a que todos los videos en los que me siento platicar con ustedes siempre los grabo generalmente en domingo, en domingo en la tarde, me arreglo el cabello, me pongo muy guapetona y me siento platicar con ustedes. Pero este fin de semana tuvimos un montón de actividades con lo del tema de mi libro que ya está próximo a salir. Hoy en la noche vamos a afinar algunos detalles y posiblemente ya va a estar en la plataforma de Amazon esta semana. Más tardar la próxima semana ya vamos a tener por ahí el libro a la venta, mi libro fitness vegano. Así es de que por favor permanezcan atentos. De todas maneras yo voy a hacer un video haciendo un story times contándoles todo el trayecto que me tomó poder lograr la publicación de ese libro. Y yo les voy a estar avisando por medio de un book trailer cuando ya lo vamos a tener a la venta subido en Amazon. Pero bueno, la razón por la que quise hacer este video es porque ya tenía desde la semana pasada o antepasada que logré un hito con mi hijo Axel. Este hito la verdad a mí me costó mucho, muchísimo, muchísimo con él en cuestión de la alimentación. Y cuando por fin vi que mi hijo había aceptado un alimento que durante mucho tiempo me había rechazado, me sentí muy triunfadora. La verdad honestamente para todas las que somos mamás y que estamos procurándole una alimentación saludable a nuestros hijos. Cuando por fin finalmente vemos que nuestro hijo toma gusto por un alimento que es sano y que había rechazado y que ya saben ustedes la historia, ¿no? Que no se lo quiere comer. Para nosotros es muy satisfactorio ver que logramos pues que nuestro hijo coma más balanceado y más sano. Bueno, quise hacer este video platicándoles cómo fue que logré que mi hijo comiera saludable. Voy a darles así como que unos precedentes más o menos de nuestro estilo de alimentación anteriormente. Espero que no me juzguen, espero que no me dejen hate, pero bueno. Yo durante mucho tiempo, ustedes saben que fui empleada. Entonces mi mamá durante mucho tiempo estuvo al cuidado de mi hijo. En tanto yo era empleada, hagan de cuenta que yo preparaba el desayuno del niño y luego lo llevaba a la escuela y luego en la hora de la comida le daba de comer a mi mamá. Lo que era comida y snacks los hacía en casa de mi mamá. Ya lo que comíamos aquí en la cena pues era controlado por mí. Como ustedes saben, yo tengo más o menos un año y medio que soy vegana y antes de eso llevábamos una alimentación omnívora. Entonces el niño comía saludable en lo que era el desayuno y lo que era la cena. Pero para esto, o sea, era como que saludable lo que yo consideraba que en aquel entonces que era como que saludable, ¿no? Por decir algo, en el desayuno de la mañana para mí era muy sencillo prepararle un sándwich, o sea, por las prisas porque trabajaba, prepararle un sándwich de pan integral, ponerle ahí unos pedacitos, unas dos ruedas de jamón, bastante aguacatito, un poquito de mayonesa cuando era omnívora. Y luego ya le ponía una pequeña porción de fruta, cualquier cosita, o sea, algo mínimo, minúsculo, como puede ser un plátano o una manzana o algo así. Y él, eso era lo que se comía. Ya en casa de mi mamá, en casa de mi mamá lo que mi mamá le diera de comer, ¿verdad? Yo confiaba en ella, que si pollito, que si frijoles, que si sopa o lo que sea. Pero en casa de mi mamá tienen mucho esa tendencia de que a los niños los chiflan mucho, o sea, porque pues mi mamá es la abuelita. Entonces mi mamá de que le compraba galletas, le compraba palomitas, o hay un snack aquí en este barrio, en esta colonia. Y pues si al niño se le antojaban que si unos fritos con queso, que si unas galletas, que si un pan de dulce, que si una paleta de nieve, que si helado, que si no sé qué. Entonces era constante, constante que mi mamá le daba ese tipo de snacks a mi hijo. Entonces mi hijo, digamos que la mayor parte del tiempo sí comía sano, pero hagan de cuenta que sano a lo que nosotros mayormente comíamos omnívora aquí en casa. O sea, así de que el pollo y los vegetales me lo rechazaba. Así de que pollo con aguacate, su tortillita de maíz, o de que carne en taquitos con su aguacate, o de que pescado con su aguacate, o sea, cuando comíamos omnívora. Entonces casi las verduras casi no le gustaban, casi las frutas casi no le gustaban, porque sus snacks eran nieve, eran galletas, eran nachos, eran cosas así, cosas que no son sanas. Y aunque yo veía que eso no era saludable, pues yo no, o sea, para mí era muy complicado ponerme estricta y decirle a mi mamá que no le diera esas cosas. O sea, sí se me complicaba porque, oigan, mi mamá me echaba un chorro en la mano y como quiera, aunque yo a veces le mandaba la comida, mi mamá me decía, no, es que él quiere de las cosas que yo le doy, o sea, tú no le mandes, él quiere lo que yo le doy. Claro que iba a querer lo que mi mamá le daba de comer, obviamente porque pues está recién salido de la cazuela calientito, a quien no le gusta comer así recién salido de la cazuela. Y luego que te lo manden así como que la comida en un topper, pues no, yo por más que me esforzaba por mandarle al niño su comida sana, aunque era unívora, pues como quiera era complicado. Mi mamá cocina sano, pero mi mamá cocina con muchos ingredientes que no son tan saludables, es decir, por ejemplo, la sopa, es que si la sopa de estrellitas, o que si la sopa de fideo, o que si el espagueti, o sea, cocina con muchos carbohidratos refinados, o que si comen con pan blanco, con pan bolillo, que si le ponen mucha mayonesa a la comida, o que si aceite y luego aguacate, o sea, mezcla así de que muchas grasas, muchos carbohidratos, entonces como que no está tan balanceada la comida, pero insisto, yo no me ponía tan estricta porque pues al niño le gustaba comer recién todo salido y pues era complicado. La cosa se puso intensa cuando yo dejé de trabajar y yo tomé las riendas de mi hijo y ya estaba yo 24 horas del día con él. Entonces ahí sí ya me puse yo más estricta de que los snacks, no iba a haber snacks de fritos, no iba a haber snacks de queso, con cosas así, bueno, aparte ya yo me había hecho vegana. Entonces fue bien difícil para mí implementarle a Axel todos estos nuevos cambios, ¿no? Entonces, ustedes me preguntaban que si el niño era 100% vegano, que si todo lo comía vegano, no. O sea, el niño come 90% vegetariano porque está aquí conmigo, yo le doy de comer. Pero cuando el niño va a casa de mi mamá, o sea, si mi mamá hace una comidita, pues le da. O si Ernesto come un día a la semana, pues le da. Entonces, sí es muy difícil para mí ponerme así como que no, no le des. O sea, no puedo porque me genera mucho conflicto con la familia. Entonces, él ya sabe sobre el maltrato a los animales, él está plenamente consciente, pero no tiene todavía esa, pues sí, esa capacidad de raciocinio como lo tenemos nosotras las personas. Entonces, ¿para dónde voy con el meollo del asunto? De que para mí tomar las riendas de mi hijo y al mismo tiempo de que me hice vegana fue todo un reto porque el niño no estaba tan acostumbrado a comer tantas leguminosas, tantas frutas, tantas verduras, tantas grasas buenas. Entonces, todo para él era como que nuevo. Todo era nuevo. Entonces, como les digo, sí comía su pollo, su aguacate, su aceite de coco, su aceite de oliva virgen extra y cositas así. Pero ya más integral como nosotros, o sea, ya más vegano, sí fue todo un reto. Entonces, yo sé que muchas mamás me han escrito aquí al canal y me han dicho, oye, si es que cómo le haces, porque yo no sé qué darle de comer y quién sabe qué tanto, la, la. Lo que les quiero decir es que si ustedes quieren implementar una alimentación saludable en sus hijos para empezar de entrada, el ejemplo tiene que ser ustedes. O sea, ustedes tienen que comer saludable. Mamá y papá tienen que comer saludable. Si mamá no come tan saludable y papá tampoco come tan saludable, el hijo va a estar como que, eh, como que más o menos. Entonces, eso no está bien. De hecho, Ernesto no come tan saludable, o sea, Ernesto come muy bien mientras yo le doy de comer. Pero Ernesto de repente anda en la calle y se compra algo, o de repente el fin de semana él dice, no, yo el fin de semana yo quiero comer lo que yo quiero comer, o sea, lo que se me pegue, si algo se me pega. Entonces, cuando él hace eso y llega a traer aquí a casa ese tipo de comida, claro que mi hijo va a querer comer esa comida. Entonces, a mí se me hace como que, o sea, no me parece, pero tampoco me parece que sea correcto que yo me esté peleando ahí con mi esposo, con el niño de que, no, que no le traigas y quién sabe qué tanto. Entonces, ya yo nada más le digo a mi hijo, mira, mi hijo, tú sabes que esos alimentos no son saludables. Entonces, si vas a comer eso, tienes que comerlo con moderación. Y además, yo procuro que el niño como quiera tenga todos sus nutrientes, que si sus leguminosas, que si sus grasas buenas, que si sus frutas. O sea, procuro que su comida esté balanceada y pues bueno, le paso la chatarra que le trae Ernesto. Entonces, lo que les quiero decir es esto, o sea, papás, nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos. Si nosotros no comemos saludable, no le podemos exigir a nuestros hijos que coman saludables. Entonces, los tips que les quiero dar, que es lo que yo hice y que nunca me di por vencida y que no me he dado por vencida y hasta la fecha, es de que hay muchas maneras de presentarle a los hijos la comida para que coman saludable y de que también tenemos que sacar de la despensa las tentaciones. O sea, yo sé que esto se oye así como que bien trilladón, pero es la verdad. A partir de que nosotros nos hicimos veganos y también desde que yo empecé un estilo de vida saludable, en mi casa no hay galletas, no hay cereales, o sea, cereales me refiero a cereales como cornflakes, fruit loops, este, choco crispies, o sea, todo ese tipo, no. Ya no hay, no hay este, que si chocolala, que si chocomil, que si no. Este, no hay leche de vaca, no hay aceites, o sea, aceites para echarle el aceite al sartén, más que el puro aceite de coco, en mi casa no entran bolsas de dulces, más que las bolsas de dulces que le dan en la escuela al niño, entonces esas las dosificamos, o sea, de que le doy, cuando toca así de que hay alguna fiesta escolar, le doy dos dulcecitos un día, dos dulcecitos otro día, o sea, no le dejo al niño toda la bolsa. Lo mismo si llegamos a ir a un festejo, es como que dame la bolsa y yo te la voy a administrar, y yo te voy a dar dos dulcecitos, o sea, el niño, y mucha gente va a decir, ay, qué extrema, que es un niño, que, no, no, no. No porque cuando nosotros, cuando nosotros exponemos a los niños a todo eso, a galletas, a fritangas, a dulces, el paladar de los niños se atrofia. Eso es lo que la gente no entiende, o sea, dicen, ay, por una vez, sí, por una vez que tú le des a tu hijo, a tu infante, un alimento así, lo va a encontrar supremamente rico, supremamente lleno de sabor, y cuando tú le quieras ofrecer o le quieras presentar una fruta, ya no le vas a ver. Entonces, por eso es que hay que, los alimentos ultraprocesados, hay que moderarlos. Entonces, fíjense, yo ya de por sí ya no tenía muchos alimentos de ese tipo en mi casa, o sea, sí lo que compraba ya más industrializado, más procesado, sí era el pan, pero yo compraba pan Ezequiel, este, pan Ezequiel y que era integral. Ya ahorita con el tema del Zero Waste, que también es un poquito todo un tema, ya no compramos nada de pan de caja ni nada, o sea, casi cosas que vengan en plástico es muy raro que compremos, excepto alguna que otra fruta congelada, sí, pero en realidad todo, todo, todo se compra fresco, todo se compra granel, entonces es todavía más complicado que los niños tengan ultraprocesados de esa manera. Yo no estoy diciendo que hagan lo que yo hago porque no quiero que todo el mundo sea Zero Waste, o sea, lo ideal sería que sí, pero me refiero a que yo no quiero que ustedes me sigan a mí, sigan mi ejemplo. Pero a lo que voy es esto, al no haber ningún tipo de tentaciones de ningún tipo, su hijo va a comer lo que haya en la despensa o lo que haya en el refrigerador. Entonces, yo lo que hice fue de que comprar muchas frutas variadas, por ejemplo, todo lo que esté de temporada, por ejemplo, en mi refrigerador siempre hay manzana verde, siempre hay manzana roja, siempre hay naranjas, mangos, pepino, jícama y verduras, pues todas las verduras, ¿no? Que si tomate, cebolla, aguacate, bueno, aguacate no es verdad, bueno, aguacate es una fruta. Este, papas, siempre tengo frijoles guisados, guisados por mí, o sea, guisados, no guisados, sino cocidos, cocidos por mí, hay leche de almendra, hay leche de soya, hay este, si es que quieren que les haga un agua de fruta, hay agua de fruta, hay agua natural. Entonces, cuando recién yo me hice vegana y todo, me hice, me di a la misión de tener siempre puro alimento saludable en mi refrigerador y en mi despensa. Entonces, cuando el niño empezaba de que, ay, es que quiero unos fritos, ay, mi vida, es que no, no se va a poder porque pues ahora ya las reglas cambian, comen mi brother, ¿verdad? Entonces, ¿y qué voy a comer? Y así como que con cara de, pues una manzana, una manzana, es todo lo que hay, no, no quiero, y se iba, bien, si tiene hambre va a regresar al rato, y de rato regresaba, está bien, dame la manzana, se llevaba la manzana. Al día siguiente, ay, es que tengo ganas de no sé qué cosa, de fritos o de nachos, ah, mi vida, pero ahorita no, no se puede eso, no, si quieres un mango y lo mismo, no, pues no quiero, no se me toman, pues no va a haber nada, no va a haber nada, si le da hambre al rato va a venir, de rato venía, bueno, sí, dame el mango y se lo daba. Eh, así empecé yo primero con el tema de las frutas, quitamos todos los snacks basura y empezamos a meter, o sea, en vez de esa basura de comida, de que si galletas, nachos y cosas así, empezamos a meter la fruta. Luego después para los desayunos, era así como que, ¿qué le voy a dar a este niño de desayunar? Porque es como que de repente medio complicado, empezamos con los pudines de chía, que yo les comentaba que utilizaba una leche vegetal, le ponía tres cucharadas de chía, lo revolvía y luego le aventaba así de que, eh, ¿cómo se llama? ¿Plátano? Plátano así en rueditas y luego lo revolvía todo y lo metía al congelador para que se hiciera así como que ya saben lo que pasa con la chía, que se infla y se hace así como que tipo gelatinoso. Bueno, ese fue uno de los primeros desayunos saludables que Axel empezó a comer, como si fuera un tipo cereal. Entonces él decía, mami, tengo ganas de cereal. Y ya sabíamos que el cereal era la leche vegetal con las semillitas de chía, con un plátano bien maduro metido o refrigerado bastante rato en el congelador. Y para él ese era su sustituto de cereal. O sea, quitamos los cereales de caja, cereales de caja que en algún momento llegó a consumir con su abuelita o que llegó a consumir aquí conmigo porque sí, yo en algún momento le llegué a comprar que sí. Pero no los, no los, o sea, sí le llegué a dar, pero no de que los Froot Loops ni no, sino que el cereal, por ejemplo, el del gallo que era más procesadillo, este, como el, ah, los Cheerios, pero los Cheerios pues ya no son veganos. Entonces, o sea, muchas cositas que cambiamos, cambiamos, ese fue, ese fue uno de los primeros cambios. Y yo quería y yo le insistí un resto a Axel porque se comiera la avena. O sea, yo le decía, mira, mi vida, es que la avena es muy rica, es muy saludable. No, no, que sabe bien feo, que sabe a cuacho. De hecho, ustedes llegaron a ver uno de los videos que yo tengo aquí en el canal que se llama Alimentación Niño Vegano, donde yo le estaba dando la avena y así como que se comía dos, tres cucharadas y ya no quería más. Así que, no, ya no quiero, la avena ya no quiero. Entonces, era así como que, ah, qué batallar. Bueno, este, ese fue un tema con lo de la avena. Ese fue el alimento que finalmente logré integrarle la alimentación hace dos semanas. Porque de repente, de buenas a primeras, me dijo el niño. Él solo me dijo, solo me dijo, mamá, quiero que me hagas una avena. Y yo, ¿avena? Sí, mamá, quiero avena. Y yo, bueno, pues yo te hago la avena, mijo. Y ya le preparé la avena, le puse su plátano, le puse unos poquitos de dátiles ahí, se lo revolví todo y se lo di. Oigan, se lo acabó. Y de repente me dice el niño, oye, mamá, este, me encanta la avena. Y me dice, no sé por qué nunca me ha gustado la avena. Me gusta la avena, mami. Quiero más avena. Entonces, a partir de hace como dos semanas, más o menos, ya empezamos a integrar la avena en el desayuno del niño. Entonces, para mí fue como que me quedé súper impresionada. O sea, de que no podía creerlo. Otra de las cosas que yo batallaba mucho para que el niño me aceptara eran las leguminosas. O sea, lo que eran, lo que son los frijoles, las lentejas y los gramazos. De hecho, los gramazos todavía hasta la fecha no. Pero lo que son los frijoles y las lentejas sí batallaba aún más o menos. Pero me di cuenta de que era la técnica de la cocinada de las leguminosas. Yo cocinaba las leguminosas y las dejaba las leguminosas un poquito que quedaran al dente. No sé muy bien cómo explicarme, pero que el frijolito quedara así un poquitito durito. No duro, sino pero un poquito durito. Entonces, yo veía mucho que el niño comía los frijoles con mi mamá y no los comía aquí. Yo decía, pero es que ¿por qué aquí no se comen los frijoles? Si frijoles son frijoles. Pero no, no frijoles no son frijoles. No, dependiendo cómo los cocines. Es el sabor que adquieren. Entonces, un día fui con mi mamá y acababa de cocinar frijoles. Y justamente mi mamá le había dado al niño. Y el niño se los estaba comiendo así a cucharadas. Yo dije, pero ¿qué hijo? Dije, ¿por qué conmigo no se comen los frijoles? Y con mi mamá sí. Entonces, le dije a mi mamá, a ver mamá, déjame probar tus frijoles. Y me los dio. Y para pesar la consistencia de los frijoles de mi mamá era así como que más... Se sentían como si tuvieran aceite o como si tuvieran manteca. Entonces, le digo a mi mamá, me quedé pensando. Dije yo, pues si tienen manteca, pues cómo no le van a gustar, ¿verdad? Todo el mundo le gusta la comida con manteca. Ya estaba yo haciendo así como que mis conjeturas. Y le digo, mamá, ¿le pusiste aceite a estos frijoles? Y me dice mi mamá, no. Dice, nada más están cocidos. Y yo, mamá, pero mira cómo están. Y dice, no. Dice, lo que pasa es que estos sí están bien cocidos. No como tus frijoles que están crudos. Y yo, mamá, nunca dejo los frijoles crudos, mamá. Dice, pues sí, mija, no los dejas crudos. Dice, pero no los dejas así que se haga así como que más aguadita la consistencia de los frijoles. Entonces ya me los empecé a comer yo. Y estaba los frijoles de que, muy ricos los frijoles. Entonces, dije, a ver, mamá, dime cómo los cocinas tú. Me dice, mira, para empezar los pongo en remojo. Y yo, ¿sí, eso hago? Dice, pues sí, los pongo en remojo. Le pongo dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Y yo, bueno, el bicarbonato a veces sí lo pongo. A veces no lo pongo. Y últimamente ya como que no los estaba remojando tanto porque ya tolero mucho los frijoles. Ya no me producen gases. Entonces, eso del remojo lo hacía de primero, pero ya después lo dejé de hacer porque ya nadie nos producía gases y todos los tolerábamos muy bien. Entonces me dijo, vas a poner los frijoles en agua. Le vas a poner dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Los vas a dejar remojando como por 12 horas. Luego les tiras el agua. Luego los enjuagas. O sea, lo mismo que yo ya hacía, pero que había dejado de hacer. Luego les tiras el agua, los enjuagas, los llenas de agua, los pones a cocer con ajo, con cebolla y con especias y con sal. Y yo así como que yo no le ponía la sal y yo había dejado de hacer todo el tema del remojo desde hace mucho tiempo. Y dije, lo voy a volver a hacer otra vez. A ver cómo me quedan los frijoles. Y me dijo mi mamá, y déjalos, déjalos que se cocinen bastante. O sea, no los dejes que queden así duritos los frijoles. Y así que, bueno, está bien mamá, lo voy a hacer. Entonces al día siguiente puse manos a la obra, me puse a cocinar los frijoles. Dejé que los frijoles se cocinaran de más. O sea, más de lo que generalmente yo los cocino porque les digo, yo los dejaba así durillos. Oigan, qué chulada de frijoles. Hasta parecen los frijoles como si tuvieran aceitito. Así se hacen, así como el agüita sale así como, más como pastosita. No sé cómo explicarles. No, hombre. Pues hagan de cuenta que es santo remedio. El niño contentísimo con los frijoles. Ya están los frijoles así a cucharadas. Bueno. Como que yo me quedé increíble que con algo tan simple, o sea, simplemente unos frijoles diferentes preparados hagan la diferencia. Pero bueno, espero que este tip les ayude. Luego más, más cosas. O sea, entre más tú le vayas llevando a tus niños frutas diferentes, frutas variadas, más tus niños van a estar comiendo. Por ejemplo, Axel era de que no se comía el mango, Axel no comía melón, Axel no comía sandía. ¿Por qué? Porque yo tengo que procurar hacer el esfuerzo de ir y comprar el melonzón y ponerme a partirlo, ponerlo en cuadritos, ponerlo en vasijas. Lo mismo la jícama, pelarla, picarla, ponerla en vasijas. Es un chorro de trabajo, mamás. Es un chorro de trabajo. Y nosotras las mamás queremos que nuestros hijos coman santo. Pero si nosotros de mamás no hacemos nuestro esfuerzo de presentarles a nuestros hijos los alimentos, es que nunca los van a agarrar. Entonces, yo estaba como que pues nada más manzana, pera, plátano, cositas así. Pero a partir de que empecé a comprar de otras frutas diferentes, que si el mango, que si el melón, que si la jícama, que si el pepino. Y empecé a ponerlo así en vasijitas y todo. Y Axel lo llegaba a ver. Cuando Axel tiene hambre, o sea que tiene hambre pero del snack, porque las comidas principales yo se las preparo y yo se las atrezco. Pero que si los snacks, por ejemplo, Axel simplemente basta con que abra el refrigerador, agarre una manzana. Abre el refrigerador, agarra el melón. Abre el refrigerador, agarra la jícama. Él solito se sirve en una vasijita o a veces hasta chiflado se lleva toda la vasija entera y se la empieza a comer y ya lo que sobra ya lo deja. Pero lo que voy es de que yo prefiero mil quinientas veces o tropecientas mil veces que el niño vaya y busque y que coma mucha fruta. Que coma mucha fruta porque en realidad es un alimento muy saciante, muy rico en vitaminas, muy rico en minerales, muy sano. Entonces yo a Axel no le limito las frutas, o sea yo no le restrinjo nada. A veces hay gente que llega a dejar sus comentarios medio de hate. De que si el niño que si tiene un poquito de sobrepeso, Axel no es un niño delgadito, pero no es un niño tampoco gordito. O sea es un niño que está en un peso sano, o sea está en un peso saludable. Y yo al niño yo no lo pongo a dieta ni le restrinjo la alimentación porque el niño come súper bien. Bien, ahorita en la actualidad el niño come muy muy sano. O sea por mencionarles un día de alimentación de mi hijo, Axel en la mañana se desayuna la avena con fruta. Ya sea que se coma avena con plátano, avena con manzana o hacemos el cereal de las semillas de chía, leche vegetal, plátano y eso es lo que desayuna. Luego, en el snack el niño va y busca por el refrigerador una manzana, busca un mango, busca jícama o busca cualquier fruta que esté ahí picada. Él va y toma y eso es lo que él come de snack. Luego, para la hora de la comida nosotros preparamos leguminosas. Generalmente son tostadas, tacos o pasta con leguminosas. Ya sea frijoles, lentejas y acompañamos con aguacate. Entonces el niño se come, por lo regular se come yo creo que como unos tres taquitos de maíz, con frijolitos, con aguacate y eso es lo que él come. Luego, a la siguiente ratito, si le da más hambre, él va al refrigerador y ya sabe que él va a buscar fruta. Y luego ya por la cena, ya sea que preparemos nuevamente leguminosas o le preparo otro tipo de cereal con fruta. Entonces el niño se come más o menos al día como unas tres, cuatro porciones de fruta. Come sus grasas saludables y come también, ¿qué más les iba a decir? Se me fue la onda. Come sus frutas, come sus grasas saludables, come sus leguminosas y come sus cereales integrales. Entonces el niño come supremamente bien. Pero el resultado de que el niño ahorita esté comiendo bien es que yo me puse un poquito estricta con él. Y le dije, lo siento, pero para los snacks se acabaron las galletas, se acabaron las fritangas, se acabó la nieve, se acabó todo eso. Lo que te voy a presentar para snacks, aquí está. Son tus frutas, un montón de frutas y frutos secos porque a Excel también come frutos secos. De hecho, a veces en el desayuno cuando lo mando a la escuela, porque ahí sí se me complica un poquito pues mandarle la avena y todo eso. En la mañana le mando fruta, le mando así que una manzana con un plátano y luego le pongo así semillas de girasol, almendras, nuez de la india. Y eso es lo que él se lleva de desayuno. Él, el niño come muy bien, muy, muy bien. Pero ese es el resultado de nosotros. Bueno, el resultado más bien mío porque Ernesto es bien, bien canijo. Me la complica bastante, la verdad. La vida real, chicos, la vida real. Sí, la verdad sí me complica un poco Ernesto la existencia, sobre todo cuando llega él con la comida así que no es vegana y la comida que pues no es saludable porque de repente llega casi con una marucha o cosas así. Ay, qué difícil, chiquillos, qué difícil. Pero bueno, no pasa nada. El niño, como les digo, el 80% de las veces come saludable, el 90% come vegano y ya el otro tanto por ciento es un poquito más flexible y un poquito de comida que le da hermosa. Ernesto, que no es comida que yo le presento o que yo le ofrezco. Entonces, este, fíjense, tan es así, tan es así que el niño está tan acostumbrado a comer saludable que ahora que nos fuimos de viaje, yo llevaba, o sea, yo llevaba fruta, llevaba cereales integrales, llevaba todo para preparar comida saludable. Y el niño y él se flexibilizaron. O sea, como les digo, yo, aparte estábamos en casa ajena y cosas así, entonces para mí es como que complicado llegar a querer imponer mis reglas. Yo nada más traté de balancearle más o menos los platillos, pero cuando comían cosas así, cosas que no están acostumbrados, por ejemplo, fueron a comprar un día tacos de papa. Y me ofrecieron a mí, pero ya me imaginaba yo qué tipo de comida era. Dije, va a estar muy dorado y yo no quiero eso. No me gusta la comida mantecosa ni dorada en aceite. Entonces le dije, no, 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 yo me desayuno aquí algo, este, vayan ustedes, si ustedes quieren. Yo aquí me quedo, aparte tenía tarea de la universidad. Y desayunaron y subió Axel a donde estaba yo en la recámara porque yo estaba haciendo tarea donde nos habíamos quedado. Y me dice, ay mamá, ¿sabes qué? Me duele el estómago. Y yo, de veras, me dice, sí, es que lo que comimos estaba bien grasoso, mami, pero bien grasoso. Y yo me quedo así como de que... Y luego le digo, ah sí, quieren desayunar. No, pues tacos, mami, pero estaban bien grasosos, bien grasosos. Y me dice, pero no pasa nada, ¿verdad? Nada más voy a comer así una vez. Ya cuando lleguemos a la casa me dan mi comida saludable. Y yo me quedé como de que... O sea, el propio Axel me estaba pidiendo la comida saludable. Entonces, el cuerpo del niño se siente tan bien comiendo sano, tan, tan bien comiendo sano, que él sabe que cuando va a comer algo así es como que algo puntual y que no es algo de todos los días porque él sabe que lo correcto es comer frutas, leguminosas, grasas saludables, nueces, semillas, aguacate. O sea, él sabe lo que está bien. Y él sabe y es consciente de lo que no está bien. Entonces, solamente quería comentarles eso. O sea, espero que esta cháchara, esta plática les sirva para las que son mamás. No se den por vencidas. Yo lo que les puedo decir es que saquen de su despensa toda la comida chatarra. Ernesto está total y completamente de acuerdo conmigo. Él sabe perfectamente bien que aquí a la casa no entran galletas, no entran fritos, no entra nada. En nuestra despensa, en nuestra la cena no hay nada. Y que si él puntualmente quiere comer algo así, él va a ir a la tienda, él se va a ir a comprar sus fritos o sus galletas o lo que se va a ir a comprar y va a hacer algo de un día a la semana y se acabó. Ya sea él con el niño, porque él es el que me sonsaca al niño. O sea, de repente llega un viernes y... Ay, tengo ganas como que de unas papitas con chile y una sopa maruchan. Y yo así como que eso es comida que nomás no. Y luego, Axel, vamos por unos fritos. Entonces ya se va Axel con él y yo así como que... Bueno, nada más es una vez a la semana, pero bueno, está bien. Entonces, él sabe que es como que no es como que viene todos los días y llena la la cena de chucherías. En nuestra la cena no hay chucherías, no hay. De manera tal que si tiene ganas tiene que ir mi hijo hasta allá a buscarlo y nadie se lo va a traer más que él. Entonces, igual lo mismo. Axel entiende que aquí en la casa hay pura comida saludable, cero comida procesada, cero ultraprocesados. No he hecho el tour por mi alacena porque tengo ahorita todo... Bueno, en mi alacena son como así como que anaquelitos y tengo así puros frasquitos. Así que si las leguminosas, las grasas buenas, los dátiles, el aceite de coco, el aceite de oliva virgen extra. O sea, no está así todo muy bien organizadito, pero son puras cosas a granel. Entonces, saquen las tentaciones de su alacena. Platíquenlo con su familia, con su esposo, con sus hijos. Si quieren implementar hábitos de alimentación saludable, es algo que se tiene que hacer sí o sí. Porque si la tentación está ahí, sus hijos van a tener hambre o van a tener ganas de un snack y van a querer la galleta. No van a querer la fruta. No van a querer la comida saludable. Entonces, eso es lo que yo les puedo recomendar. Voy a ver si Axel quiere venir a platicarles un poquito de qué es lo que come aquí. No sé si quiera, no sé si le vaya a dar vergüenza ponerse aquí en la cámara. Pero bueno, si no, de todas maneras les agradezco mucho ver este video. Déjenme en los comentarios contra qué retos se han enfrentado ustedes como papás para lograr que sus hijos coman saludable. Cuéntenme en los comentarios también. Déjenme tips de recetas de qué le dan de comer saludable a sus hijos. Qué es lo que les está funcionando para aceptar las verduras. Yo todavía estoy batallando un poquito con las verduras con Axel. Sinceramente, el niño come todas las frutas, todas, todas, todas las frutas. Las verduras, nada más si acaso las zanahorias, si acaso la calabacita, si acaso el cilantro, las espinacas, cuando se las hago así en caldito. Pero ya de ahí en fuera sí, de que si el brócoli, la coliflor y todo eso sí batallo. Pero bueno, de todas maneras les voy a tener una sorpresa de un helado donde se le pueden poner vegetales para que se camuflajeen ahí y los niños coman más vegetales. Pero yo creo que le voy a hacer una receta más adelante en el canal. Los quiero muchísimo, les mando un besote, espero que este video les guste y lo puedan poner en práctica con sus hijos. Y nos vemos en el siguiente video, chiquillos. Bye, bye. Bueno, aquí estamos con Axel. Quise traer a Axel para que Axel les platique un poquito más o menos de qué es lo que come, qué es lo que come saludable cuando estamos aquí en casa. Y bueno, Axel, a ver, platícanos, platícanos lo último que estás comiendo en el desayuno, qué es lo que me dijiste que ya te gustaba y que antes no te gustaba. ¿Qué era? La avena. La avena. Sí. Si antes decías que no, que no te gustaba. No, a ver, no me gustaba. ¿Por qué no te gustaba antes la avena? No sé, como que se me hacía como que no sé, rarita para mí. Pero bueno, y ahora sí, ¿ya te gusta? Sí. Bueno, ¿y cómo te gusta más la avena? Porque la avena te la he preparado, avena con plátano, avena con manzana. ¿Cuál te gusta más, con manzana o con plátano? Literalmente a mí me gusta más con el plátano. Con el plátano. Ah, bueno, está bien, puedo preparártela más con el plátano. Sí. Bueno, y luego Axel, cuando estamos aquí en la casa, bueno, yo te doy de desayuno la avena con la fruta y luego despuesito te da hambre y te comes, te comes, vas al refri y buscas algo. ¿Qué es lo que generalmente buscas cuando estamos aquí en casa? En manzanas, con fruta, con plátano. ¿Qué más, qué más? De repente cuando tenemos jícama. Ah, también la jícama. También la jícama. Pero la jícama y las manzanas y eso te gusta ponerles un poquito de chilito. Sí, de tajito. De chilito, tajito. Ok, bueno, está bien. Luego para la hora de la comida, generalmente nosotros hacemos comida. Axel come ya sea taquitos de frijoles o taquitos de papa. Y luego, ¿qué te gusta que le embarre bastante los taquitos? Aguacate. ¿Con mucho aguacate o poquito aguacate? Sí, con bastante. Con bastante aguacate. Bueno, y luego después en la tarde, cuando ya es como que da otra vez hambre de nuevo, este, ¿qué es lo que te gusta buscar en el refrigerador? Lo mismo, manzanas, jícama. ¿Fruta? Sí, fruta. Y si hay taquitos de chon. Ok, bueno, a ver Axel, ¿qué te iba a comentar? Y luego de repente en la cena, de repente en la cena, hacemos que si, este, cereal. Cereal de plátano. Cereal de plátano, ¿no? Y luego le ponemos ahí semillas y nueces y cosas así. O también me das avena. O avena. Este, bueno, la avena, no, la avena es más tiempo en la mañana. De lo que te he dado de cenar casi regularmente ha sido el cereal de plátano. El cereal de plátano le ponemos así como que semillitas de girasol o almendras o cacahuates, ¿no? ¿Qué te iba a decir, Axel? ¿Qué te iba a decir? Ah, y de tomar, ¿qué te gusta tomar? Agua. Agua natural. Sí. ¿Coca? No. ¿Coca no? La cara. Ay, bueno. Ok, amigos, eso fue todo entonces. Quería hacerle la entrevista aquí delante de ustedes a mi hijo Axel para que les platicara qué es lo que come él, para que él con sus palabras, y trató, o sea, le dije que dijera la verdad para no hacer cortes porque no quería hacer cortes en el video. Así que, estoy haciendo caras, ¿eh? Porque todo eso va a salir en el canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Les mando un besote. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Bye. Bye. Chau, chau. Chau.